Y yo me atrevo a decir más allá de lo poco que hemos visto de las carpetas, que las carpetas están basadas en su gran mayoría en solo copias. No hay ni un solo documento original. En las diligencias que hemos celebrado desde el 27, el 29, el 30, con la Fiscalía, no hay ningún documento original. Y ahí los mismos Ministerios Públicos lo saben y nos los han confesado. Luego entonces, a mí me parece que tienen engañado al señor gobernador respecto de un procedimiento que según ellos están siguiendo. Y lo tienen engañado porque durante cuatro años les están diciendo que hay pruebas suficientes y eficientes como para poder procesar a nuestras defendidas. Lo cual es absolutamente falso. No los hay y además no han completado ni siquiera la obligación que marcó el juez de distrito de cumplir con la entrega de esas documentación para una defensa correcta. Gracias. 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 Gracias.